El presidente vecinal Walter Chunga se pronunció sobre la última búsqueda que realizó la oficina de Catastro sobre el terreno donde sería su local comunal y que ya tendría su propio código, faltando solo obtener la copia literal. En realidad, este sueño se hace realidad de muchísimos años. Gobierno tras gobierno hemos venido exigiendo que este lote pase a donación de uso para la junta vecinal. O sea, que nunca fue así, fue ofrecimiento y nunca se hizo realidad. Gracias al amigo Bada, que en cuestión de menos de un mes se está cumpliendo lo que realmente nosotros anhelamos como dirigentes y como vecinos estamos acá. Espero de que estas cosas se iban a reventar, pues, porque lamentablemente aquí había funcionarios, los malos funcionarios que han cometido errores, que les había dicho que este lote no era, no podía ser garantizado para ser cobrado para Octavalu. Sin embargo, han cobrado a Octavalu. Eso tendrá que verlo ya la justicia, señores, más adelante. Yo no me voy a quedar acá. Lamentablemente esto es que acá tiene una cola de peso, mucho, mucho de peso. Ya que yo tengo el código electrónico de la partida de este lote, que nos está confirmando que efectivamente este lote no tiene de nadie, está bajo la gestión del actual alcalde de Chicama, el señor Bada. ¿Con este código que usted nos hace conocer, ese automáticamente ustedes tendrían que hacer otra gestión ya para poder tener la documentación en regla de este terreno? Por supuesto, ya claro, con este más tranquilidad, ya no tenemos que pasar por acá, ya por acá ya tenemos el número de código, ya hay cuestión de... ¿Lo podía dar a conocer el número de código? Sí, acá está. Acá está, vea. Ya. Acá está el número de código. Ya, con eso ustedes van a hacer su tramitación correspondiente. Por supuesto, ya como yo la conocí a la señorita de jefa de casas de Chicama, claro, nosotros estamos en cero en caja, ¿no? Tenemos para poder sacar la copia literal. Pero ellos, por intermío de administración, que están haciendo, nos van a sacar el documento. Es cuestión de ahora, esto ha sucedido el día, entre miércoles, o puede estar sucedido. Ya. Entonces, eso ya debe estar ya en trámites para que esto encamine y nos hagan y llamar, ya de repente, señor alcalde, verá en qué... ¿En qué momento lo hacen entrega? Ya, de entrega, por supuesto. Ya está en manos de la alcaldía este documento. Es bueno resaltar que las gestiones para lograr consolidar el sueño del local comunal del sector Laguna viene desde tiempo atrás y en la actualidad se encuentra un paso de convertirse en realidad. Entonces, señores vecinos, ahora esta es responsabilidad ya, señores, de nuestra actualidad alcalde. Hemos confiado siempre con la señora Levada, que nunca estuvimos con la señora Mila, tuvimos nuestra decisión muy bien, señor. Él se comprometió que esto iba a ser realidad. Y ya vemos que ahorita vemos los frutos que ya están lográndose para poder tener ese lote en propiedad, en manos de acá, de la Junta Vizinal. Pero no es de quien hablan, es de todos los vecinos. Mañana pasado vendrá otro dirigente que lo harán, señores. Entonces, eso que quede claro, señores, esto es un uso para múltiples servicios. Claro, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a usted también, porque usted se encamina para poder llevar las noticias a todos los alrededores de la provincia de Scope, y por qué no, afuera del Perú. Gracias.